El Celler de Can Roca ha sido nombrado en 2015 como el mejor restaurante del mundo por la revista inglesa Restaurant, el mismo puesto que ocupó en 2013. En este sitio, enclavado en la ciudad catalana de Girona, el vino ocupa un lugar central, pues la selección está a cargo de Josep Roca, un sumiller de gran prestigio internacional. Bien, lo que veis detrás mío es la bodega del Celler, de hecho el Celler en catalán es la bodega de Can Roca. Está formada por 280 metros cuadrados, hay 2.600 referencias distintas, 40.000 botellas en stock, sobre todo 27 años de pasión, forzando la suerte. Además del vino, la cocina mexicana también ha encontrado su sitio en este restaurante. Como lo comenta Joan Roca, la cabeza más visible de los tres hermanos. Hay un helado de maíz y huilacoche inspirado en lo que hemos visto en México, que nos hemos dado cuenta de que teníamos huilacoches nosotros en nuestras plantaciones de maíz y que no los usábamos, los hemos incorporado, los estamos usando. Hay una interpretación de una cochinita pibil, hay un plato de una anarquía de chocolates mexicanos. Sin duda, la clave del éxito del Celler de Can Roca es haber combinado la gastronomía, de la mano de Joan, la enología, a cargo de Josep, y la repostería, dirigida por Jordi, el pequeño de los tres hermanos y casado con la chef mexicana Alejandra Rivas. Venía de hacer sus cursos de gastronomía en Guadalajara y pasó aquí un stage y, bueno, se quedó, la rapté. De ahí que, bueno, mi relación con México es muy emocional, muy de corazón. Hasta aquí nuestra visita a este rincón de la gastronomía internacional. Continúa con Vinica para saber más del mundo de los vinos.